Bueno, señores, seguimos aquí con más de este espacio en política. Señores, el ministro de Horas Públicas hizo un acto que yo llamo un acto de allante. Porque si usted va a comenzar a hacer un trabajito por ahí por la vega, en la autopista Duarte, no se ponga a anunciar que usted va a hacer una reparación de la autopista Duarte a una intervención de 2.500 millones, porque eso no es así. Cuando usted vaya a invertir 2.500 millones, se supone que usted va a hacer una licitación, va a hacer un plan, va a hacer una cosa masiva. Entonces, hace un acto para decir que lo trabaja un hombre, no. Pero, hay cosas que los funcionarios tienen que analizar mejor. Además, no es a lo loco que se van a hacer las cosas, creo yo, señor ministro, que se deben explicar mejor. Eso de usted está anunciando que va a comenzar la reparación de la autopista Duarte, que amerita que se repare, pero rápido. Pero esa reparación que amerita la autopista debe ser una intervención bien hecha. No es allantando. No es con un hallante en los medios, en los periódicos, no es con eso, no. No, es un poquito más allá que hay que llegar. Y le digo esto al señor ministro, para que él sepa que hay que hacer las cosas correctas. No se puede, no se puede estar haciendo un acto de hallante para una obra tan importante. Ahí está el ministro. Era un acto en el que él está disque anunciando, disque anunciando, que comenzó la reparación de la autopista Duarte. Pero no, no es eso, eso no es de lo que usted tiene que hablar, porque usted está hablando de una obra. Dice el ministro que dejó iniciado los trabajos de rehabilitación y ampliación de la autopista Duarte, la cual conllevará una inversión de 2.500 millones de pesos, que incluye un plan de seguridad vial a fin de garantizar la integridad y tranquilidad de conductores y pasajeros. Durante un acto realizado en el cruce de Soto, en La Vega, las autoridades de obras públicas encabezadas por el Ministerio de Línea de Ascensión iniciaron un programa de emergencia de corto plazo y mediano plazo, que incluye la construcción de varios elevados, puentes peatonales y de motores, ampliación de carriles, señalización, iluminación y pavimentación, desde la entrada de Santiago hasta el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Nosotros esperamos que ese plan no se quede en un anuncio y que llegue. El funcionario también se refirió a la construcción de cuatro puentes peatonales y de motores en aquellos lugares de mayor concentración poblacional y ocurrencia de accidente. Incluye el cruce de Soto, también el llamado cruce de la muerte. El autopista Duarte integra por vía terrestre 6.7 millones de habitantes equivalentes al 63% de la población del país en un recorrido de 270 kilómetros que abarca desde el kilómetro 9 hasta Monte Cristi. El ministro de Ola Pública refirió los planes a ejecutar el autopista a mediano y largo plazo, así como otras acciones de emergencia a aplicar basado en los estudios realizados por esa institución con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, que lo que se va a hacer en la autopista se va a hacer con un préstamo del BIC. Eso veremos, señores, a ver qué es lo que se va a hacer. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué se va a hacer en la autopista Duarte que el ministro, pues, estuvo en esto? Bueno, señores, esperemos a ver qué sucede, porque de verdad que el plan es interesante y no es que es interesante, es que está atrasada la reparación y la repavimentación de la autopista Duarte. ¿Por qué a esa autopista hay que hacerle algo? Esa autopista tiene hoyos, tiene cosas, y es verdad que es una autopista peligrosa y muy oscura. Hay que intervenir tramos, tramos que están siendo un problema. Por ejemplo, en el kilómetro 14 de la autopista Duarte hay que hacer algo, hay que hacer algo para eliminar el taponazo que se hace ahí todos los días. Pero parece que ellos van a comenzar es allantando, no resolviendo los problemas que hay que resolver. Ojalá que se entienda que no es un allante, que lo que hay que hacer en la autopista Duarte es una intervención de los lugares críticos, darle rápido a eso para resolver, para resolver esa situación. Pero esperemos a ver, esperemos a ver si algún día, verdad, si algún día esto se logra. A ver si se logra, porque esto es así. Sí, ojalá que logremos que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. Sí, con la autopista Duarte. Pero hay otra cosa, que están anunciando puentes peatonales, pero no dicen dónde lo van a hacer. Por ejemplo, en Villa Altagracia hay unos ciudadanos que tienen años esperando un puente peatonal y han hecho protesta, han hecho de todo y no le han hecho nada. Vamos a esperar a ver si, verdad, si le hacen el puente peatonal a esos ciudadanos que están esperando esa obra desde hace mucho, pero mucho tiempo en Villa Altagracia. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.